El Té de Verbos, con Amy Lavin González. ¡Ay, qué bien! Para eso son las tardes soleadas de domingo. Hoy discutiremos una forma de música peruana de banjo en extinción, con el experto en banjo, Stefan Whitmore. Eso es, no es tan bueno. En nuestra segunda hora, el humorista David Sedaris da una irónica mirada a las prisiones sobrepobladas del país. ¿Prisiones sobrepobladas? Tengo una solución para eso. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Yo gané! ¡Yo gané!